¡Suscríbete! Repetite que soy el agua que regó tu suelo Por eso yo te digo a ti Tanto está dando la gota en el suelo Que ropa a poco hace un agujero Sueño querido dulce amor Vete y no vuelvas Déjame solo por favor Ya me cansé de sufrir, de llorar, de pensar, de luchar y penar Sueño querido dulce amor Vete y no vuelvas Déjame solo por favor No me interesa Tanto está dando la gota en el suelo Que ropa a poco hace un agujero Que de este amor se encargue el cielo Que no es bueno repetirse cuando el amor no es sincero Que de este amor, de este amor se encargue el cielo Que no es bueno repetirse cuando el amor no es sincero Si la gota da y da y da En el suelo pronto voy a llorar Que si la gota da y da y da En el suelo pronto voy a llorar Si la gota da y da y da En el suelo pronto voy a llorar Tanto está dando la gota en el suelo Que pronto hace un agujero Si la gota da y da y da En el suelo pronto voy a llorar Pero que si la gota y si la gota y si la gota da y da Si la gota da y da y da Si la gota da y da y da En el suelo pronto voy a llorar Que aunque me pague el cazarropa y comida Conmigo eso no camina Si la gota da y da y da En el suelo pronto voy a llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!